odio a los indiferentes de Antonio Granzi, odio a los indiferentes, creo que vivir quiere decir tomar partido, quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y partisano, la indiferencia y la abulia son parasitismo, son cobardía, no vida, por eso odio a los indiferentes, la indiferencia es el peso muerto de la historia, la indiferencia opera potentemente en la historia, opera pasivamente pero opera, es la fatalidad, aquello con que no se puede contar, tuerce programas y arruina los planes mejor concebidos, es la materia bruta desbaratadora de la inteligencia, lo que sucede, el mal que se abate sobre todos, acontece porque la masa de los hombres abdica de su voluntad, permite la promulgación de leyes que sólo la revuelta podrá derogar, consiente el acceso al poder de hombres que sólo un amotinamiento conseguirá luego derrocar, la masa ignora por despreocupación y entonces parece cosa de la fatalidad que todo y a todos atropella, al que consiente lo mismo al que disiente, al que sabía lo mismo al que no sabía, al activo lo mismo que al indiferente, algunos lloriquean piadosamente, otros blasfeman obscenamente, pero nadie o muy pocos se preguntan, si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad habría pasado lo que ha pasado, odio a los indiferentes también por esto, porque me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes, pido cuentas a cada uno de ellos, como han acometido la tarea que la vida les ha puesto y les pone diariamente, que han hecho, especialmente que no han hecho, y me siento en el derecho de ser inexorable y en la obligación de no derrochar mi piedad, de no compartir con ellos mis lágrimas, soy partidista, estoy vivo, siento ya en la conciencia de los de mi parte el pulso de la actividad de la ciudad futura que los de mi parte están construyendo y en ella la cadena social no gravita sobre unos pocos, nada de cuanto en ella sucede es por acaso ni producto de la fatalidad, sino obra inteligente de los ciudadanos nadie en ella está mirando desde la ventana el sacrificio y la sangría de los pocos vivo, soy partidista, por eso odio a quien no toma partido, odio a los indiferentes